Bienvenido al curso intensivo de Peruca de Chegaray. Yo soy Peruca de Chegaray y estoy aquí para guiarte en esta aventura. Quiero comenzar explicándote que para mí la imagen es una forma de comunicarnos, es una forma de expresarnos y que está hablando de nosotros mucho más de lo que nosotros podamos decir con palabras. A partir de ahí es donde nace nuestro trabajo. Tenemos que conseguir que nuestros clientes y nosotros mismos, a través de nuestro aspecto, expresemos todo aquello que queremos que vean los demás. Y todo ello nos acercará a los objetivos y metas que nos marquemos en la vida. Para ello trabajaremos morfología, visajismo, colorimetría y todos los elementos que habitualmente se trabajan en imagen personal. Pero también trabajaremos en el interior de las personas, porque cada persona es única, especial y en eso radica su verdadera belleza. Tenemos que investigar en el interior de nuestro cliente, averiguar quién es, quién quiere ser y dónde quiere llegar y transformarlo y sacarlo fuera a su imagen. Para que esto le potencie y le ayude en su día a día. Este curso espero que sea un antes y un después en tu vida. Estoy aquí para ayudarte en todo lo que puedas necesitar. Bienvenido.